Detenidos cinco españoles de entre 28 y 71 años por intercambiar vídeos de alto contenido sexual con la participación de menores de entre 2 y 14 años. Además, uno de los arrestados producía vídeos donde se veía de forma explícita maltrato animal extremo con fines sexuales. Hasta ahora se han verificado más de 2.000 vídeos de material pedófilo y se continúa el análisis de más archivos y dispositivos de almacenamiento incautados en seis registros. Gracias por ver el video.